Hola a todos, soy Elena, chica geek. Seguro que muchos de vosotros ya conocéis los robot aspiradora, pero ¿alguna vez habéis visto un robot limpia ventanas? Si no es así, en este vídeo os muestro cómo funcionan. ¡Vamos allá! Bien, en realidad no se trata de explicaros así en general cómo funcionan los robots limpia ventanas, sino de contaros mi propia experiencia personal tras haber probado uno de ellos durante unas semanas. En concreto, el modelo Winbot X de la marca Ecovacs, un robot limpia ventanas inalámbrico, dotado de una ventosa de seguridad para que no haya ningún problema durante la limpieza y también con un mando a distancia con el que puedes controlar al detalle todos sus movimientos. En concreto, es este aparatito de aquí y como siempre en mis vídeos de review de gadgets, vamos a fijarnos primero en cómo es por fuera, en su aspecto exterior, y luego más adelante os explicaré cómo funciona y si da o no da buen resultado. El Winbot X de Ecovacs, como veis, es un robot muy compacto, bastante pequeñito, pesa 1,8 kg y gracias a esta asa que tiene aquí, colocada en la parte superior, es muy fácil de manejar. Es un asa muy robusta y se coge bastante bien. Por la parte superior, como veis, tiene un diseño muy sencillo, aparte del asa y del botón de encendido, encontramos un led que nos indica también el funcionamiento del robot y el agujerito que utilizaremos para conectarlo con la ventosa de seguridad, que como os decía, os explicaré más adelante cómo se utiliza. En la parte inferior, eso sí, ya encontramos más cosas. Lo principal, lo que llama la atención, es la almohadilla de limpieza que vemos todo alrededor del robot, que es esta que veis aquí, y que además se puede quitar muy fácilmente, porque como veis, está enganchada con velcro. De esta forma la podemos limpiar después de cada proceso de limpieza de ventanas y así nos durará más tiempo. Pero como os decía, ya os explicaré más adelante todo ese tema de mantenimiento del robot. Otras cosas que vemos en la parte inferior del robot son unas cintas de goma que ayudan al robot a mantenerse pegado a la ventana y, sobre todo, a desplazarse por ella para ir limpiando todas las superficies. Por supuesto, el interruptor de apagado y encendido, y también unas escobillas que van recogiendo el agua y el producto que previamente habremos colocado en la valleta de limpieza. Sin olvidar el elemento principal de esta parte inferior del robot, que es este ventilador de aspiración que encontramos aquí. El ventilador de aspiración tiene una doble función, en realidad. Por un lado, esa aspiración ejerce un poder de succión que permite que el robot se quede completamente pegado a la ventana, adherido totalmente para que no haya ningún problema ni se caiga ni sufra ningún accidente. Y por otro lado, esa propia aspiración hace que la valleta se pase todavía de forma más firme, porque el robot va muy pegado a la ventana y así la limpieza sea mejor y el resultado sea más satisfactorio. Y, por último, una cosa que tampoco hay que olvidar es este conector que vemos aquí en uno de los laterales del robot y que sirve para enchufarlo a la corriente y cargarlo cuando se queda sin batería. Ahora que ya hemos repasado un poco cómo es el aspecto exterior del WinBot X de Ecovacs, os voy a explicar un poco cómo se utiliza, cómo se pone en marcha, cómo se prepara para el proceso de limpieza de las ventanas y luego también cómo se hace mantenimiento del robot una vez ha acabado la limpieza. Y, por supuesto, sin olvidar qué tal es el resultado, claro. Bien, antes de pasar a explicaros cómo poner en marcha el robot limpiador de ventanas por primera vez, también quería comentaros otras cosas que podéis encontrar en la caja aparte del propio dispositivo. La primera, la más importante, es esta ventosa de seguridad que sirve para mantener enganchado el robot y que no sufra ningún daño en caso de producirse algún problema de adherencia. Luego también podéis encontrar una solución de limpieza ya preparada para utilizar con el robot y vuestras ventanas y, por supuesto, el mando a distancia del robot, que no es estrictamente necesario puesto que el robot ya sigue unos patrones de movimiento prefijados, pero que está muy bien por si queréis pausar en cualquier momento la limpieza, queréis establecer un modo de limpieza más a fondo, que os comentaré más adelante, o simplemente queréis controlar exactamente en qué dirección queréis que el robot vaya por vuestra ventana. Bien, pues una vez ya tenemos claro todo lo que viene en la caja del robot y que podemos utilizar para la limpieza, vamos a utilizar el WinBot X de Kovacs por primera vez. Para ello, el primer paso, lo primero que debéis hacer es precisamente enganchar la ventosa a la ventana, para que así no haya ningún problema si el robot sufre alguna pérdida de adherencia. Para pegar la ventosa tenéis que limpiar la zona de la ventana donde la queréis pegar. Y sí, ya sé que el robot está pensado para precisamente limpiar las ventanas y que tú no tengas que hacerlo, pero en este caso se trata de limpiar solo un rinconcito, solo exactamente donde irá la ventosa pegada. Otra cosa que tenéis que hacer, muy importante, es poner la ventosa en marcha, porque no se trata simplemente de una ventosa de goma sin más, sino que viene dotada de un sistema electrónico que va vigilando en todo momento el nivel de adherencia de la ventosa y te avisa si hay algún problema. Y por supuesto, ese sistema va con pilas y se tiene que encender y apagar, claro. Así que acordaos de encender la ventosa en el interruptor que tiene en la parte inferior y engancharla muy firmemente en la ventana que queréis limpiar. Tanto si es limpieza exterior como interior, lo recomendable lógicamente es enganchar la ventosa siempre por dentro para evitar cualquier accidente. Y también hacerlo como mínimo a un metro y medio de distancia del suelo, porque así la ventosa, en caso de que haya alguna pérdida de adherencia, podrá mantener el robot a salvo de cualquier caída o cualquier daño. De hecho, como veis, viene dotada de un cable de seguridad, que es este de aquí, que mide un máximo de dos metros y medio. Y la gracia de este cable es que se comporta un poco como los cinturones de seguridad de los coches. Lo puedes sacar si lo mueves lentamente, si va poco a poco, pero en el momento en que se nota un tirón, como aquí, ¿veis? El cable se bloquea automáticamente. Así, si el robot tiene alguna caída o alguna pérdida de adherencia, no os preocupéis, no le pasará nada porque la ventosa se encargará de pararlo. Bien, pues una vez hemos limpiado esa zona de la ventana donde queremos pegar la ventosa y hemos pegado la ventosa, el siguiente paso es conectarla al robot. Y esto se hace utilizando esta clavija de aquí, que va enganchada al agujerito que vemos en la parte superior del WinBot X. Para conectarlo, por cierto, hay que introducirlo de una forma concreta, porque ya veis que tiene como una especie de enganche metálico en la punta, que hace que solo entre de una forma concreta y moverlo con un toque de muñeca hacia el lado donde está el dibujo del candado cerrado. Y de esta forma, el robot quedará completamente asegurado, perfectamente enganchado y no habrá ningún peligro de que se caiga o que sufra algún daño. El siguiente paso, una vez ya está la ventosa pegada a la ventana y el robot enganchado con el cable, es aplicar el producto de limpieza. En Ecovacs, lógicamente, recomiendan que utilices este producto, que para eso es el suyo, pero supongo que también es posible utilizar cualquier otro de los productos limpiaventanas que podéis encontrar en el supermercado. Un punto importante, por cierto, es no aplicar demasiado producto, porque si las almohadillas quedan demasiado empapadas, eso afecta al nivel de adherencia del robot. Y esto me ha pasado a mí durante las pruebas, que mojé demasiado las almohadillas y luego el robot no funcionaba bien. Así que yo os recomendaría pulverizar, no sé, un par de veces, un par de pasadas en todo el alrededor de las almohadillas, que queden bien de producto, pero no demasiado empapadas. Cuando habéis acabado de pulverizar el producto, en la parte de las almohadillas, hay que retirar todo el producto que haya podido caer en el resto del robot. Por ejemplo, en las tiras de goma, que le ayudan a desplazarse por la ventana y también en el ventilador, en los interruptores, en fin, en todo lo que sea las partes del robot que no son las almohadillas, utiliza una valleta o un paño para secar cualquier resto sobrante de producto de limpieza que haya podido caer ahí. Ahora ya llega el momento de encender el robot y ponerlo en la ventana. Para encenderlo tienes que utilizar este interruptor de color rojo que aparece en la parte inferior del robot y en este momento oirás como el ventilador se pone en marcha, el ventilador de aspiración. Aquí es cuando tienes que colocar el robot en la ventana, en el punto donde quieres que empiece a limpiar y esperar a que la adherencia sea la óptima, momento en el que el robot emitirá un pequeño sonido, un avisador acústico para indicarte que ya está preparado para la limpieza. Cuando llegue ese momento simplemente aprieta el botón de encendido, que es este de aquí, el que está en el asa para agarrar el robot y este comenzará el proceso de limpieza. Otra forma de ponerlo en marcha es utilizando el mando a distancia, apretando el botón central, el que está aquí en el medio de este circulito. De cualquiera de las dos maneras, el robot se pondrá en marcha e iniciará el proceso de limpieza estándar, que utiliza dos posibles patrones de movimiento. Uno sería en forma de N y otro en forma de Z, es decir, movimientos que van de arriba a abajo como una N o de derecha a izquierda como una Z. El que elija uno u otro depende de la propia decisión del robot, que lo hará en función de la superficie y de la forma de la ventana. Pero en caso de ventanas que estén especialmente sucias, porque hace mucho que no las limpias o porque hay algún punto que está con alguna mancha especial, también puedes indicarle que haga una limpieza a fondo, que esto sería mediante este botón de aquí del mando a distancia. Con este botón lo que le estás indicando al robot es que quieres que haga un patrón de limpieza doble, es decir, que aplique tanto el patrón en N como el patrón en Z. En toda la ventana y que así haga una limpieza más a fondo y te asegures de que el resultado sea totalmente satisfactorio, incluso en casos de mucha suciedad. Como os decía hace un momento y tal como podéis ver en las imágenes, el robot va haciendo su propio patrón de limpieza en la ventana, pero también en cualquier momento podéis utilizar el mando a distancia para pausar la limpieza, incluso para dirigir vosotros el robot hasta el rincón de la ventana que queráis, utilizando los cuatro cursores de arriba a abajo, derecha a izquierda que encontráis en esta ruedecita superior del mando a distancia. Con esto, por ejemplo, podéis llevar el robot hasta algún rincón especial de la ventana que por algún motivo el robot se ha dejado en su pasada anterior y os queréis asegurar de que quede bien limpio. También relacionado con el proceso de limpieza de las ventanas hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el robot no se pondrá en marcha si detecta cualquier problema de adherencia con la ventosa, para que sea un proceso totalmente seguro. Tampoco se pondrá en marcha si no hay ventosa o no lo has conectado a ella. También en caso de que el propio robot no tenga suficiente adherencia, como lo que os comentaba antes de haber puesto demasiado producto, o puede ser que la ventana esté demasiado sucia y tampoco se acabe de pegar bien, el robot también emitirá señales acústicas y de colores con sus leds para avisarte de que hay algún problema. En general, si el Windbot X detecta que hay cualquier cosa que pueda afectar a la seguridad total del proceso, simplemente no iniciará el proceso de limpieza, lo cual siempre está bien porque sabes que en el momento en que se haga ese proceso, en que se limpien la ventana, es porque es algo totalmente seguro. Ahora, una vez acabado de limpiar la ventana, el robot volverá al punto de partida, al punto donde tú lo enganchaste a la ventana y aquí también empezará a emitir una serie de señales sonoras para que sepas que la limpieza ya ha terminado. Ahora solo queda que tú te acerques al robot, que lo agarres bien fuerte de la asa y que apretes el botón de encendido durante al menos 5 segundos. Esto apagará el ventilador de aspiración, con lo cual deberás sostener bien fuerte el robot, como digo, porque en ese momento perderá adherencia y ya tendrás que ser tú el que recoja el robot para evitar que caiga de la ventana. Ahora también toca desengancharlo de la ventosa. Recuerda que para desconectar el cable del robot tienes que moverlo en una dirección concreta, hacia el icono del candado abierto y así podrás extraer el cable sin ningún problema. Y ahora, por acabar todo el proceso, por supuesto, llega el momento de hacer un pequeño mantenimiento del robot. Un poquito de limpieza para dejarlo en perfecto estado para la próxima vez que necesites limpiar una ventana. El mantenimiento del Winbot X de Ecovacs es muy sencillo, así que no deberíais tener ningún problema. El punto principal es separar las almohadillas del robot, que como os he comentado antes van con velcro, así que son muy fáciles de desenganchar, y limpiarlas con algún detergente suave. En mi caso, por ejemplo, he utilizado el mismo jabón de manos que utilizo para lavarme las manos cada día, y con esto las he lavado un poco y he quitado toda la suciedad que habían acumulado tras la limpieza de la ventana. Después de lavarlas, simplemente déjalas que se sequen al aire, como secas el resto de tu ropa, y ya estarán listas para utilizarlas una próxima vez. En cuanto al resto de partes del robot, se trata simplemente de limpiarlos con alguna valleta suave, un poco humedecida con agua. Puedes limpiar toda la superficie inferior del robot, la que ha estado en contacto con la ventana durante la limpieza, limpiando, por ejemplo, todas las zonas de plástico, todos los sensores de las esquinas, que son las que permiten al robot detectar los marcos de la ventana, los bordes del cristal, por supuesto el ventilador de succión, y también para limpiar las gomas de desplazamiento puedes utilizar el propio mando a distancia del robot. Con el mando vas moviendo las gomas adelante o atrás y así podrás limpiar toda su superficie, tanto la que queda a la vista como la que queda por debajo de la estructura del robot. Otro punto clave para limpiar, por cierto, es la propia ventosa. También es importante limpiarla y eliminar cualquier rastro que haya podido quedarse dentro de ella pegado a la superficie de goma para que así quede en perfecto estado y puedas utilizarla una próxima vez con total seguridad. Así que como veis es un mantenimiento muy sencillo, simplemente un poco de agua y jabón para dejarlo todo perfecto y para poder seguir disfrutando del WinBot X de COVAX durante muchos años. Ahora, la pregunta del millón, ¿funciona este robot? ¿Tiene un buen resultado? ¿Qué tal va? ¿Es recomendable? Pues personalmente, basándome en mi experiencia, tengo que decir que funciona bastante mejor de lo que me esperaba. Me esperaba que hiciera una limpieza un poco superficial, que fuera aquello típico de que sí, pasa el robot y limpia, pero luego tengo que ir yo con una valleta a acabar el trabajo, pero no, nada que ver, ni mucho menos. La limpieza es muy buena, el nivel de acabado es excelente, al menos para mis estándares, los ha dejado estupendamente y solo ha habido algunos pequeños casos, depende de la estructura de las ventanas de tu casa o de cómo estén construidas, en los que sí, el robot se ha dejado alguna esquinita pequeña que luego he tenido que limpiar yo a mano. Pero bueno, a lo mejor de 4 o 5 ventanas que he limpiado durante mis pruebas, solamente una de ellas se ha dejado una esquinita, muy poca cosa, que luego he tenido que rematar yo un poco con el limpiador y con una valleta. Eso sí, es un robot del que tienes que estar un poquito más pendiente que, por ejemplo, de un robot aspiradora. Los robots aspiradora van un poco más a su aire, los puedes dejar trabajando solos, los puedes incluso programar para que limpien un día, una hora determinada, cuando tú no estás en casa, pero en este caso, no, tú tienes que estar más pendiente del robot, tienes que ser tú el que lo ponga en la ventana, el que espere a que limpia, el que lo quite de la ventana una vez acabado el trabajo... En general es un robot que requiere un poquito más atención. Sí que es cierto que quita muchísimo trabajo, porque mientras el robot limpia, tú puedes estar jugando a la Nintendo o leyendo un libro, pero no es el robot que puedas dejar trabajando solo en casa mientras tú te vas de compras o a la oficina. A pesar de eso, a pesar de que no sea una máquina muy independiente y que todavía requiera un poco de interacción con la persona, es una máquina que quita mucho trabajo, como digo, es muy efectiva, el resultado es muy bueno y a mí me ha sorprendido para bien. Otro punto que quiero comentar, también que me ha sorprendido, es que hace bastante ruido. Hace incluso más ruido que un robot aspiradora, que por ejemplo el que tengo yo, que es de la misma marca. Lo he medido con una aplicación de estas de decibelios y la verdad es que sí, que hace bastante ruido. Lo comento pues por si os compráis uno, pues que no lo utilicéis a las 8 de la mañana o a la hora de la siesta para no molestar a los vecinos, ya sabéis. Pero bueno, lo que os decía, un resultado sorprendentemente bueno la verdad y un aparato muy recomendable, pues por ejemplo para sitios donde llueve mucho, que no das al abasto a limpiar las ventanas, o simplemente para gente muy ocupada o gente a la que esto de las tareas del hogar pues no le gusta. Es una máquina muy fácil de usar y muy fácil de mantener, como habéis visto en el vídeo, y además está muy bien que en la caja se incluyan repuestos de almohadillas, porque así lo podrás usar durante muchísimo tiempo sin tener que volver a hacer un desembolso de dinero. Y ya que hablamos de dinero, ¿cuánto cuesta el Winbot X de Ecovacs? Bueno, pues lo he visto alrededor de los 500 euros. 510, 520 euros, depende de en qué tienda lo compres. Lo puedes comprar en varios sitios diferentes, uno de ellos es Amazon, así que os dejo el enlace de su ficha de producto en Amazon en la casilla de información del vídeo, por si le queréis echar un vistazo y lo queréis añadir a vuestra lista de deseos para una próxima compra. Si te ha gustado este vídeo y te ha gustado el Winbot X de Ecovacs, hazme un like. Recuerda que en mi canal de YouTube, además de hablar de gadgets tan chulos como este robot limpia ventanas, puedes encontrar todo tipo de vídeos relacionados con tecnología. Internet, redes sociales, aplicaciones de móvil, trucos, tutoriales y todo tipo de material enfocado a que le saques partido a la tecnología en tu día a día. Explicado siempre de forma muy práctica, muy sencilla y muy didáctica para que todo el mundo lo pueda entender. Hay vídeos nuevos cada semana, así que si no quieres perderte ninguno, suscríbete ya a mi canal. Y por supuesto, compártelo con todo el mundo. ¡Nos vemos en la siguiente!